desde Baja Verapaz, nos comparten un nuevo video a través de la bandeja de WhatsApp, los serios daños que está provocando las fuertes lluvias que han azotado al país durante el fin de semana. Acá vemos como Salamá, Baja Verapaz, no es la excepción y como vemos, Diana, los vecinos, las personas, las comunidades tratando de salvaguardarse, de ponerse en un terreno seguro y además de poder rescatar las pertenencias, Diana. Imagínate, Pablo, ya las imágenes hablan por sí solas, esta correntada está pasando literalmente, por lo que logramos ver es un mercado, el mercado de Salamá, es una avenida, mira cómo está a punto de arrastrar esa motocicleta y los comercios están intentando limpiar y hacer de que el agua no entre a los negocios, pero mira, está arrastrando con todo, esa señora que está logrando manipular un canasto, evitando de que este sea arrastrado por la corriente. ¿Qué es lo que pasa aquí también, Pablo? Ya lo mencionamos, es por el mal manejo que se tiene con la limpieza de los tragantes y sobre la irresponsabilidad de los ciudadanos de seguir arrojando basura en las calles. Esto es lo que pasa cuando de forma irresponsable, mira, tiramos cualquier basura y objeto y van a dar a los tragantes. Estos simplemente colapsan y es cuando se vienen cadenas situaciones como la que estamos viendo en estos momentos donde las calles y avenidas han quedado completamente inundadas. Repetimos, este video nos lo comparten desde Salamá, Baja Verapaz y aquí está el monitoreo general, Pablo, de este sistema de baja presión, como vemos, estacionado en el mar Caribe guatemalteco y es por eso que está afectando también a Belice, a Honduras y principalmente a los departamentos ubicados en el nororiente, Pablo. Así es, y se espera que estas fuertes lluvias continúen reportándose durante la semana y así como veíamos en Salamá, en Baja Verapaz, ahora nos envían también este desde Zacapa, las correntadas, la fuerza de los ríos, cómo ha crecido en estos últimos días después de las incesantes lluvias que han estado azotando a todo el país. Zacapa tampoco se ha librado de todo este fenómeno natural. Diana, aquí vemos también estas fuertes corrientes de agua, muy peligroso. Esperemos también las personas cuando envíen este tipo de videos que pongan su vida sobre todo en lo más seguro posible. Diana, no pueden estar tan cerca de esta correntada. Y atender las recomendaciones de las autoridades porque cuando se da algún tipo de inundación pues se llega al operativo para evacuar de esos lugares y sin embargo las personas se aferran a lo poco que tienen arriesgando sus propias vidas, Pablo. Esta situación es lo que pasa en cada época de invierno, no es nada nuevo que nos pueda sorprender. Sin embargo, termina la época de invierno, viene de nuevo la de verano y todo vuelve a la calma. Pero destacando que Guatemala es uno de los países más vulnerables y ante esta temporada de lluvias que si bien es cierto, dijeron, no es tan copiosa como en años anteriores, ya se empiezan a ver estos resultados y estas secuelas. Ya hay personas afectadas, ya Julio Hernández nos estaba actualizando la información. Varias personas que han sido evacuadas y ya albergadas en algunos departamentos del país, por ejemplo, en algunos puntos de Xuchitepec desde Patulúr, si recuerdas, nos decían que las personas ya estaban siendo evacuadas y esto es lo que está pasando y afectando principalmente al nororiente, Pablo. Ya ha sido en varios departamentos, Diana, porque como vemos también en Izabal, en El Progreso, en muchos lugares, ahora esas últimas imágenes que vienen desde Zacapa, son de verdad prácticamente todos los puntos del país que están siendo azotados fuertemente por estas lluvias. Estaremos al tanto de estos monitoreos y agradeciéndole siempre a usted que continúe compartiendo todos estos videos a través de la bandeja del WhatsApp. Repetimos el número. 5691-7782. Reporte de, repetimos, 5691-7782. Compártanos la información que hace noticia en el lugar donde usted se encuentra.